This is the remix Ami, 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 Ami Ami, 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 Ami Ellas como una escicera Me robaba el corazón Para que yo ninguna quiera A la se a un mal de amor Me pasé la noche entera Dentro de su habitación Siempre lo hace a su manera Lo hace como la mejor Ella me baila, se vuelve loca Quiere cargarme, morder mi boca Yo estoy mirando como le to' está Tan bonita que duele, duele Cómo me lo hace, me tiene loco Quiere que acabe y empece el otro Dice que tiene el corazón broto Por eso no me quiere, quiere Baby, me doy cuenta que está Que no sé lo que hago sin ti Yo sé que uno cuanta está a plato Pero me prefieres a mí Baby, me doy cuenta que está Que no sé lo que hago sin ti Yo sé que uno cuanta está a plato Pero me prefieres a mí Aparte me dio vida solo Recuerda el movimiento, salga mis planes Pero creo que lo dejo todo Si a poco me tiene, lo perfecto no me mandes ya Estima de que sirve el oro Que sirve este coche, todos estos colgantes Y llamar, entonces soy gigante Demasiado caro pa' tardes Ella me baila, se vuelve loca Quiere agarrarme, morder mi boca Yo estoy mirando como le to' está Tan bonita que duele, duele Cómo me lo hace, me tiene loco Quiere que acabe y empece el otro Dice que tiene el corazón broto Por eso no me quiere, quiere Baby, me doy cuenta que está Que no sé lo que hago sin ti Yo sé que uno cuanta está a plato Pero me prefieres a mí Baby, me doy cuenta que te hago Que no sé lo que hago sin ti Yo sé que uno cuanta está a plato Pero me prefieres a mí La J y la M Díselo Yonamix 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 Díselo Yonamix